Nos dejamos de ver, no sé, yo no sabía qué había pasado con su vida y él no sabía qué había pasado con mi vida. Cuando yo inicié este proyecto y me empezó a ir muy bien, me lo encontré. Y ya después, primero le dije, oye, compadre, tengo un proyecto para ti, y ya no me hizo caso. Después le mandé un mensaje. ¿Por qué? Porque yo sabía que Juan Alberto Campos es un gran líder, sabía que él tenía, bueno, ahorita todavía tiene, pero ya casi ni lo pela porque de acá de Arbalife ya está resolvido completamente su vida y tiene un negocio que es autopartes de carros, de manera que él se convirtió en empresario desde muy joven. Él siempre ha tenido mucha visión, es un líder nato que desde que yo jugaba fútbol con él siempre era un líder, un líder en el equipo de fútbol, pero antes era como más relajiento, así que era un líder que jalaba a los que echaban relajo. Ahora ese liderazgo lo convirtió en un liderazgo bueno y ahora está formando muchos líderes. Estamos haciendo muy bien las cosas. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en las necesidades de la gente. Le estamos metiendo mucho amor, mucha pasión, mucha fe a lo que estamos haciendo. Y Juan Alberto Campos es una persona muy estudiada junto con su esposa Miriam, que su esposa Miriam es una parte fundamental de esto, ya que Juan Alberto Campos y yo somos los de la acción y Miriam es la parte interna, es la parte inteligente, la parte logística, la parte que nos está orientando. De manera que le dije a Juan Alberto Campos, Campos, te estoy invitando a un proyecto en donde aquí tú te vas a ser dueño de tu tiempo, en donde tú las cualidades que tienes, si lo empleas para este negocio, rápidamente vas a llegar al nivel que yo llegué, que es Aguete. Le dije, te tienes que convertir en un perfecto alumno, así como yo. Me hizo caso, empezamos a hacer las cosas bien. Apenas han pasado 12 meses, Albert y Juan Alberto Campos ya llegó al equipo de expansión global, GED. No es casualidad, no es coincidencia, es un trabajo arduo e intenso que Juan Campos y Miriam, su esposa, han venido haciendo. Ya tienen debajo de ellos más de 10 feet club, en donde todos ya están sistematizados, en donde su primer nivel ya llegó a equipo mundo activo, su segundo nivel ya llegó a equipo mundo activo y apenas, su segundo nivel apenas tiene cuatro meses en el negocio. Y justo hoy nos estábamos fijando que ya hace nada más, o sea, en su cuarto mes de negocio hace el cheque de regalías de 500 puntos y se hace equipo mundo activo porque ya lleva tres meses de 6 mil puntos cada mes. Entonces, estábamos viendo las reglas, Miriam y yo, y ya está prácticamente este mes de diciembre haciendo sus 500 dólares de regalías, con eso llega equipo mundo activo y tiene apenas cuatro meses en el negocio. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque estamos ayudando a la gente, pero ya no le quiero quitar más tiempo para que dé la clase que tiene que dar. Juan Alberto Campos ahora va a ser ya el próximo invitado para ir a Veracruz a compartir su experiencia de cómo lo logró. Él es un súper mega líder, es una persona que tiene apenas 27 años y ya tiene su casa muy bonita, que él empezó desde abajo. Él siempre fue visionario y desde pequeño él compraba maquinitas y ahí las ponía en la tienda de su mamá. Y empezó comprando un carro, un carro así todo viejito, y lo empezó a vender por partes. Él empezó con eso, pero tuvo la visión de poner autopartes grande y ahorita tiene un negocio de autopartes muy grande que cuando conoció Herbalife, cuando yo lo invité, él iba a poner ya también un negocio para vender comida, carnitas. Yo le dije, no manches, compadre, ¿cómo vas a poner eso? Vas a enfermar a la gente, mejor vamos a hacer esto. Mira, lo llevé a mi visión de manera que si tú no tienes la capacidad de llevar a la gente a tu visión, es imposible que la gente se sume a tu proyecto. Y apenas ha pasado el año y ya es equipo de expansión GlobalGate. Estamos completamente seguros que vamos a llegar a Millonario este año, este año 2020 que ya viene. Así que ya no quiero que se lo merece. Futuro equipo del Millonario, actualmente ya equipo de expansión GlobalGate, con 12 meses, que lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo. Es un gran líder, a Juan Alberto Campos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! ¡Adelante, Campos! Ya te escuchamos, bro. La verdad es que siempre voy a estar agradecido con mi patrocinador y quiero empezar con esta parte de que muchas veces buscamos culpables, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no triunfa en Herbalife? No, pues es que mi patrocinador no me apoyó. No, pues es que mi patrocinador es esto y lo otro y empezamos a buscar culpables cuando realmente uno como persona es el que se encarga de mi futuro que vas a construir en Herbalife. Entonces, yo realmente estoy agradecido por el simple hecho de que César me presentó la oportunidad. lo conozco desde que pues éramos niños, o sea, siempre me hacían los mandados cuando jugábamos fútbol. O sea, era mi clientazo de siempre. Entonces, chiquito, chaparrito, siempre lo conocí, fuimos muy amigos, nos llevamos muy bien y pues coincidimos en esta empresa. Yo recuerdo bien que nuestro sueño era viajar por el mundo, pero como futbolistas profesionales y pues mira, no se hizo en el fútbol, pero ahora lo vamos a hacer en Herbalife. Gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo buen equipo y sobre todo tenemos el apoyo y el soporte como se debe de patrocinador a lo que es el distribuidor. Entonces, no sé si sean las mismas personas o tal vez haya una, dos o más que no me vieron la vez pasada, pero voy a empezar con mi pequeña biografía. Quiero presentarme yo, no es también mi esposa físicamente, pero la voy a presentar. Yo me llamo Juan Alberto Campos Martínez, tengo 27 años de edad. Mi esposa se llama Miriam Hernández Chávez y tiene 26 años. Ella es ingeniera, al igual que su servidor. Como lo dijo César hace rato, yo comencé, también jugué fútbol profesional un tiempo, prácticamente casi tres años en el club profesional de Atlas. Estaba chavo, 16 años, realmente no conocía lo que era la palabra disciplina y tuve la oportunidad, fui de los 16 prospectos para jugar en Europa. No me la creí, no tuve la disciplina, no tuve realmente la dirección hacia dónde iba y pues no se dio. Jugué, entrené en primera división, pero como tal no debuté en primera. Pero bueno, después de eso, compadre, viene la parte de que me decido estudiar una carrera, una carrera como ingeniero industrial, lo cual me llevó cinco años. Me metí a estudiar dos años la parte de lo que es una escuela de inglés porque me entruncaba esa parte en mi universidad. Y después de que terminó mi carrera, yo ya tenía lo que es un negocio de autopartes usadas. Anteriormente compraba maquinitas de las tragamonedas, siempre me gustó la verdad de emprender, siempre me gustó la parte del dinero, siempre me gustó vestirme bien y yo decidí, yo no quiero trabajar para nadie. Entonces, cuando entra esta parte de lo que es las autopartes, pues yo realmente me iba bien. Lógicamente, los ingresos acá en México son inferiores a los de Estados Unidos. Yo le digo a la gente que conozco en Estados Unidos que si yo estuviese en Estados Unidos, yo me hago presidente en dos años, compadre, porque allá es más fácil. Creo que allá son 16 mil puntos para Gued, algo así. Y nos vamos a lo que es la moneda, pues acá un salario mínimo es de 1.200 pesos, que son creo que 70 dólares, algo así. Pero bueno, quiero entrar a la parte de que yo tenía ingresos buenos, hablando de moneda nacional, 60, 70 mil pesos por mes. Y cuando recuerdo bien que un día me encuentro en el campo de fútbol a César y me dice, oye, compadre, quiero invitarte a una oportunidad de negocio donde la verdad es que me voy a hacer millonario. Y yo al principio dije, pues este güey que estará hablando, no sé de qué me diga. Y le dije, ábrale, le di el avión, le dije, está bien, cuídate mucho y nos vemos después. Y un día me mandó un mensaje y me dice que me invita a una conferencia. Y empiezo con la parte número uno, que es cómo vendes tu oportunidad de negocio. Me gustaría que lo apuntaras porque es lo que a mí me marcó, cómo César me vendió la oportunidad de negocio. Realmente tú, cómo ofreces la oportunidad de negocio, cómo prospectas a la gente para que puedan llegar a tu negocio. Porque esa es la parte más importante. Cómo te estás vendiendo tú para que la gente pertenezca a tu red. Yo recuerdo bien claro que César me dijo, compadre, por mensaje, me dijo, compadre, quiero invitarte a una súper conferencia donde va a haber dos personas que son líderes mundiales y quiero que veas cuánta lana estoy generando. Imagínate, o sea, en ese momento, lo que pasaba por mi cabeza es que dije, pero cómo voy a perder un día de tres mil, cuatro mil pesos en el yonque para yo ver lo que está haciendo esta persona, que es César. Pero luego entró otra parte que dije, no, pero es que es un ingreso. Entonces dije, ¿voy o no voy? Y la verdad es que ese día no estaba muy bien con mi esposa. Tuvimos una diferencia, pero decidí ir. ¿Por qué? Por la forma y cómo me vendió el proyecto. A mí jamás me dijo, este es un evento de Herbalife. A mí jamás me dijo, te voy a invitar a que vendas potes. Jamás me dijo. A mí me dijo, te voy a invitar a una conferencia de superación personal donde voy a hablar y donde quiero que conozcas a dos líderes mundiales. Entonces, esa es la parte que a mí me vendió César. Cuando yo decido ir, yo recuerdo bien que vi a mi patrocinador ascendente, que es mi presidente Víctor Curiel, y yo vi en el carro que llegó, yo vi cómo estaba vestido, yo vi que llegó con otra persona, que es Antonio Pimientel, íbamos a Puebla. Entonces, ese día nos pasó de todo, pero yo ya me imaginaba más o menos a lo que me estaban invitando. Iban hablando de dinero, de los ingresos, pero cuando ellos iban hablando en el camino, o sea, yo ya estaba diciendo, yo de aquí soy. Llegamos a Puebla, y cuando llego a Puebla, entramos a un cuarto como de cuatro metros por seis, ocho metros a lo mucho, y eran como quince personas las que estaban ahí. Entonces, veo todo de Herbalife y dije, lo primero que pasó por mi mente, dije, no mames, este güey. O sea, perdí un día de trabajo de tres, cuatro mil pesos, y mire, este güey me está invitando a Herbalife. Entonces, en ese momento, yo no sabía del plan de mercado. Yo realmente desconocía lo que César me estaba invitando, porque mi mamá duró seis años, su madre en Herbalife. Seis años, cuando yo hace un año fui con César a Puebla, y mi mamá me decía, hijo, métete a Herbalife, así como eres de trabajador, dice, tú te haces rico en cinco años. Y yo le decía, mamá, pero ¿cómo vas a ser rico vendiendo manteles en un club? ¿Están de acuerdo que cuánta gente tiene esa idea de Herbalife? ¿Cuánta gente vende el concepto así? Vender botecitos, a la gente no le gustan las ventas. Yo me di cuenta a lo largo de este año que tú tienes que ofrecer el negocio de otra manera. Tienes que ofrecerlo de una manera muy inteligente. Y cuando yo estaba escuchando la presentación de Víctor Curiel y yo vi su estilo de vida, conocí realmente el plan de mercado y yo dije, esto está facilísimo. Esto yo lo puedo hacer. Yo voy a ser equipo del presidente en cuatro años. Entonces, cuando vengo de Puebla para acá, yo empecé a prospectar gente. Y quiero empezar con esto. Tu primer mes de negocio debe de ser muy, muy estructurado. ¿A qué es a lo que voy? Yo venía haciendo prospectos. Yo le invitaba a todo tipo de personas, pero obviamente yo no les decía que los invitara Herbalife. Yo les decía que acababa de conocer una oportunidad de negocio, un proyecto de vida donde realmente iba a pasar de un estilo de vida estable a un estilo de vida sensacional. La gente me decía, oye, pero realmente, ¿a qué me quieres invitar? Le dije, mira, sinceramente, es lo que yo te recomiendo que le digas a la gente. Sinceramente, no conozco al 100 el proyecto porque acabo de entrar, pero sí me gustaría hacerte una cita para que mi patrocinador, la persona que me invitó, te presente el proyecto. En mi primer semana de que yo estaba en Herbalife, en mi primer junta, yo llevé a nueve personas, nueve, ocho personas por ahí aproximadamente, y de esas personas se firmaron aproximadamente cinco o seis personas. Una de ellas fue mi hermana, que fue la única que se quedó. Todos los demás siguen siendo albañiles, siguen limpiando casas, siguen trabajando en empresas. Y ahorita mi hermana, que fue la que se quedó en Herbalife, la persona que creyó en mí, ahorita es equipo mundo activo. Es mi primer nivel. Pero realmente yo empecé a prospectar a mucha gente. Yo empecé a invitar a la oportunidad de negocio, pero lo que yo hice es que me apegué mucho a mi patrocinador. Lo que pasa muchas de las veces es que firmamos gente y ni el patrocinador ni el distribuidor que es recién firmado se junta con su patrocinador para que le enseñe lo que tienen que hacer en las primeras setenta y dos horas. Yo andaba con César todo el día. Realmente yo me hice experto en vender lo que fueron las limpiezas intestinales. Por ahí vi el otra vez que me preguntaban los productos para una limpieza intestinal. Ahorita me gustaría decírselos así rapidamente. Es aloe, fibra de manzana, probiótico, shisandra y flora fiber, más el té de hierbas. Yo me hice experto en vender las limpiezas intestinales y con simplemente de mandar un video que está en redes sociales, yo llegaba y abordaba a la gente con mi báscula. En mis primeros quince días yo vendí mis mil puntos de volumen. Comencé mi negocio muy fuertemente porque yo le pregunté a César. Iba por pasos. Yo le dije, compadre, yo quiero lograr lo que tú has hecho. Si tú me estás diciendo que en seis meses te has ganado dos vacaciones, yo también quiero ganármelas. Dime cómo le tengo que hacer. Y César me dijo, ok, si tú quieres ser un distribuidor de éxito, tú quieres ser un distribuidor con resultados, si tú quieres realmente ganar dinero, tú tienes que hacer un volumen de puntos de dos mil quinientos. Y a quién le ha pasado que recién ingresado al negocio te hablan de dos mil quinientos puntos de volumen y se te hacen muchísimos. En lo personal a mí se me hacía así. Yo decía, no, es que es mucho dinero, veinticinco mil pesos acá en México. Yo decía, pues, ¿cómo los muevo? Y ese es el problema de mucha gente que entra al Barlife, pero realmente no sabe hacia dónde ir, no sabe qué hacer con el producto. Yo era nuevecito, yo no sabía nada. O sea, yo entré y lo único que me enseñé fue a vender limpias intestinales y porque César me enseñó a subir a la gente a la báscula. Yo me iba con mi báscula, me llevaba mi libreta de evaluaciones y subía a la gente a la báscula y desplacé el producto en quince días. Al mes que entra, vuelvo a vender mis doce mil quinientos pesos, que eran mil puntos de volumen, y me hago mayorista con dos personas debajo de mí, que fue mi hermana e Iván, Iván que se firmó debajo de mi hermana. Entonces yo hice una estrategia de escalera, arriba yo, mi hermana, y este Iván. En el segundo mes hago lo mismo y al tercer mes yo ya estaba como mayorista, ¿sale? En el tercer mes vuelvo a hacer otra escalera. Entonces yo ya tenía cuatro mayoristas en mi cuarto mes. Mi tercer mes de negocio, para la gente que piensa que no se gana dinero rápidamente, es depende de la actividad que tú hagas. Todo depende de cómo te muevas. Todo depende de cuánta lana quieres ganar. Yo en mis primeros quince días yo me gané nueve mil pesos de ganancia. Me espero al segundo mes y gano otros nueve mil pesos. Y a mi tercer mes, en cheque de diferencias, me llega un cheque de siete mil pesos. El tercer mes de negocio. Pero yo me hice experto, o sea, lo que quiero darles el mensaje ahorita es que se quiten de la mente el presidente. O sea, todos están pensando, oye, es que yo quiero ser presidente, yo quiero ser, yo ya quiero llegar a presidente, yo ya quiero ser guet, yo ya quiero ser millonario. O sea, empiezas el negocio, lo primero que tienes que hacer es pensar cómo hacerte mayorista. Lo más rápido que puedas. Gente que tenga el chip de que mi negocio se dé conforme vaya, que se dé sin prisas. No quiero presionarme, quiero disfrutarlo. Mira, realmente si esa es tu mentalidad, no sé cuánto tiempo te vaya a llegar a ser presidente. En lo personal, yo soy de convicciones fuertes, yo soy de resultados que me gusta darlo rápido, donde yo dije, yo tengo que construir una red, una red donde los peces lleguen solos. Yo no quiero estar de anzuelo por anzuelo y me gustaría que anotaras esta parte. Tú tienes que ser muy inteligente y tienes que construir una red donde la gente llegue a ti. Yo comencé a pensar cómo tengo que hacerlo y decidí poner un Fit Club. A mi tercer mes de negocio, pongo un Fit Club. Diario, diario, diario trabajando, me levantaba tempranito, tenía una persona, entrenando, venía una persona a comprarme un desayuno, pero yo, desde el inicio, yo me levantaba a atender a esas personas. Los días domingos, como aquí donde vivo, que es su casa, hay un tianguis, yo los domingos me ponía a regalar test. Muchos distribuidores de Herbalife no tienen éxito por codos. En este negocio tienes que invertirle. Si tú quieres ganar dinero, si tú tienes que, tú quieres subir a la escalera del éxito, lo más rápido tienes que invertirle dinero y tiempo. Entonces, yo dije, yo quiero poner mi Fit Club y de aquí yo voy a empezar a hacer el negocio como debe de ser. Comencé con el Fit Club, pero para eso yo ya tenía lo que era mi herramienta, lo que era la báscula a hombro. Lo que tenía en la báscula a hombro y ya era mayorista. Empiezo a hacer el negocio, empiezo a regalar volantes. Yo manejo la herramienta de los Fit Club, ¿sale? No sé ustedes qué herramienta manejen, si sean protein bar, si sean clubes de nutrición, si lo hagan casa por casa, no sé. Pero yo realmente lo que les recomiendo es que vean el flujo de gente que tienen a su alrededor. Porque la mayoría de la gente en Herbalife no sabe ni siquiera qué hacer. No saben cómo desplazar producto, no saben cómo subir a la gente a la báscula, no saben realmente vender y eso es parte fundamental para este negocio. Si tú entras a Herbalife, tú tienes que tener una dirección porque si no es muy posible que te pierdas en el camino. Y yo recuerdo que mi segunda meta era poner el Fit Club. Imagínate, empecé con una persona entrenándola. Después fue aumentando. Ya después tenía seis, después tenía ocho personas, después tenía quince, después tenía veinte. Solamente abro tres clases en la mañana y abro tres clases en la tarde. Pero yo no les vendo el producto realmente. Yo lo que les vendo es un servicio. Lo que ustedes tienen que venderle a la gente es el servicio. Cuando la gente se siente bien protegida, se siente bien atendida, tú le das el servicio que debe de ser, haciéndoles un batido rico, dándoles su té bien calientito, subiéndolos a la báscula y explicándoles cuánto tienen de grasa, cuánto tienen de músculo, cuál es la edad metabólica, cómo deben tomar el producto de acuerdo a sus necesidades, porque luego le dan tú tómate todo y vas a tener el resultado cuando realmente no es así. Yo me preocupé tanto por el conocimiento y eso me lo dio las capacitaciones que me enseñé a cómo entregarle resultados a la gente. Les platico ahorita antes de que se me pase que tengo más de noventa resultados, resultados muy impactantes. Lo que la gente ve son los resultados que tú le entregas. Empecé con una persona. Ahorita en mi Fit Club tengo más de 80 personas diarias, o sea, más de 80 consumos diarios. Pero si la gente no toma el producto aquí en mi club, no entrena. ¿Sabes qué? Si tú quieres entrenar aquí, tú tienes que tomar un batido de proteína, que es una proteína de recuperación. Yo no les digo que es una malteada. Yo les digo, ¿sabes qué? Tienes que tomar un termogénico que te lleve a oxidar la grasa. Mientras tú me haces un poco más técnico en las palabras que usas, eso te va a ayudar a que la gente tenga seguridad. Porque luego, tómate tu té y con eso vas a bajar de peso. No. Ayúdate a ti mismo a expresarte de diferente manera. ¿Sabes qué? Aquí tienes que tomar una bebida de hidratación que es un termogénico que te va a ayudar a oxidar la grasa. Oye, ¿pero qué es eso? Ok, mira, te explico. La grasa no se saca por medio de la orina, no la sudas. La grasa la sacas por medio de las exhalaciones y el termogénico se activa de acuerdo a la activación física y empiezas a trabajar a la gente. Tú le estás mostrando a la gente seguridad. Yo les estoy platicando de lo que es mi herramienta. Yo no quiero venir a echarles mentiras de lo que es un club de nutrición. Desde que entré no sé cómo se maneja un club de nutrición, desconozco completamente cómo se hace un waffle, una crepa, desconozco completamente. Yo lo que he manejado es Fit Club. Ahorita, yo empecé hace un año con el Fit Club, ¿sale? Y ahorita tengo 14 Fit Clubs debajo de mí y se han duplicado en seis meses. En seis meses, ¿qué quiere decir? Que de aquí a tres años ¿cuántos vamos a hacer? Ahorita estamos en temporada baja. Y gracias a Dios mis clases están llenas. En diciembre la gente no le gusta entrenar, pero el servicio que le estamos brindando a la gente es de mucha calidad y la gente ya no viene simplemente por el ejercicio. La gente viene porque al terminar se toma su martillera y se pone a platicar con el círculo que ya crearon aquí en el mismo club. Entonces, yo quiero decirles lo que es mi herramienta, lo que me ha funcionado y ahorita vamos a entrar a esta parte que me gustaría que lo apunten porque luego muchas de las veces tengo experiencias que con mi misma gente que yo les hago las pláticas no lo apuntan y no lo llevan a cabo y luego siguen atorados y les digo ok, empezaste con lo básico, ¿con qué empiezo? lo primero que tienen que hacer todas las personas lo que yo les recomiendo es hacer un análisis joda, deben de hacer un cuadrante como el cuadrante del flujo del dinero y tienen que poner F O D A ¿cuáles son tus fortalezas? Tienes que empezar desde ahí ok, enter my life ¿qué voy a hacer? compro mil puntos de producto ¿y qué hago? ¿en qué soy bueno? por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahorita de lo que es mi análisis joda y ustedes lo llevan a su caso, ¿vale? lo primero que tienen que hacer es fortalezas en el caso cuando yo entré a mí toda la vida me ha gustado hacer ejercicio entrené fútbol profesional yo dije una fortaleza que yo tengo es que es hacer ejercicio punto número uno le pongo una viñeta le pones uno le pones lo que quieras punto número dos siempre me ha gustado ser atrevido ¿cuál es tu fortaleza? en este caso el atrevimiento mío es que nunca nunca he tenido miedo a emprender negocios nuevos nunca he tenido miedo a invertir dinero nunca he tenido miedo a las cosas nuevas entonces ¿cuáles son tus fortalezas realmente? otra cosa una fortaleza mío era ese optimismo de decir yo quiero y yo lo voy a hacer ese optimismo te va a llevar a que tú digas las cosas con mucha seguridad y que te dé la seguridad a ti mismo para lograr lo que tú quieres porque ¿en cuánto tiempo quieres llegar a mayorista? ni siquiera sabes ni siquiera muchas de las veces entras compras el producto que vende hoy si no pues ni modo a ver mañana que sale el producto tú lo tienes que vender en 15 días por eso tienes que hacer un horario y tienes que poner ok del 1 al 15 yo tengo que mover mis mil puntos personales y en los otros yo tengo que buscar a dos personas que muevan 1500 puntos para cerrar con mis dos 500 del 1 al 15 personales del 15 al 30 prospectar gente entonces estamos en la parte de fortalezas pasas a la O que es el segundo cuadrante son tus oportunidades ¿cuáles son tus oportunidades? el valor del mercado ¿sale? referidos ¿cuánta gente conoces? ¿qué tan grande es tu círculo influencial? yo tengo muchos conocidos a todo mundo le ofrecí la oportunidad a gente que ni tú te imaginas tienes que ofrecerle la oportunidad porque luego pasa por tu mente no, no creo este ya como que ya está muy grande no creo que le le vaya a interesar tú ofrésela a todo mundo yo invité a todo mundo y gracias a eso tengo una red muy grande una red que que está trabajando bien pero la oportunidad tú tienes que ofrecérsela a todo mundo y en donde quiera que estés otra oportunidad que tenía es que yo tenía un espacio para el Fit Club aquí en mi casa que es la casa de ustedes yo construí una casa de dos pisos y yo iba a vender carnitas imagínate o sea César me invita y le digo compadre le digo pero es que yo iba a poner un negocio de carnitas y me dice no manches güey o sea ¿cómo se te ocurre poner un negocio de carnitas? oye escucha compadre ok güey 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 dije yo voy a poner la parte de lo que es el Fit Club comencé a comprar el material y empecé en esa parte de la esa era una oportunidad que yo tenía y yo tenía un apoyo familiar que es la parte de mi mamá y de mi esposa ok hijo lo que tú quieras hacer nosotros te apoyamos tú debes de decidir cuáles son tus oportunidades que tienes en tu persona el cuadrante número tres que nos vamos a la parte inferior izquierda son tus debilidades ¿cuáles son las debilidades que tú tienes en tu persona que te pueden frenar? estas pero tú tienes que anotarlas tienes que hacer tu cuadrante y tienes que trabajar en base a ellas una de mis debilidades era soltar mis ingresos económicos muchas de las veces te presentan la oportunidad de negocio y dices no es que ¿sabes qué? pues yo gano bien acá yo tengo un trabajo seguro yo tengo un trabajo donde pues me gano mis dos mil dólares no sé lo que ganes en Estados Unidos o las partes de aquí de México pero yo no quería soltar esa parte y era una debilidad mía otra es que tenía problemas de tiempo yo decía yo era de las personas que decía no es que no tengo tiempo mi mamá me decía hijo vete a comer no es que no tengo tiempo no tengo tiempo no es que no tengas tiempo es que realmente no tienes una buena organización para tus tiempos y esa era una debilidad mía que yo me la pasaba tan metido en mi negocio que no le daba la oportunidad a otras cosas nuevas para ser realmente productivo ¿a cuánta gente de ustedes les ha pasado eso? oye ponte a escuchar audios oye ponte a leer un libro oye sabes que tienes que ir a reportir volantes es que no tengo tiempo o sea no es que no tengas tiempo realmente es porque no tienes una agenda es porque no sabes hacia dónde vas es porque no tienes prisa llegar a presidente si tú te pones a definir esa parte de tus debilidades tú vas a entender que hay un espacio para trabajar un extra y el punto número cuatro que es del lado derecho inferior son las amenazas ¿cuáles son tus amenazas? ¿qué es lo que te puede hacer que salgas de Herbalife? tu familia la zona de tu comodidad el decir es que es súper difícil es que no puedo prospectar gente es que la gente me dice que no realmente ¿cuáles son tus amenazas? por ejemplo en mí era lo que es el fútbol a mí me pagaban dinero por jugar fútbol y yo tenía horarios de siete a ocho de ocho a nueve y de nueve a diez y cuando empecé a abrir el feed fíjate nada más yo dejaba a mi esposa por irme a jugar fútbol y cuando empezaba a tener un grupo de gente la gente se empezó a acostumbrar a mí entonces yo agarraba y me iba y dejaba a la gente ahí y se bajó entonces yo dije ah ok yo tengo que dejar lo que me gusta por hacer lo que me conviene y la gente de éxito realmente hace eso deja las cosas que le gustan en este caso mi pasión lo que siempre jugué donde yo ganaba dinero lo dejé por completo ahorita tengo ya un año que no juego fútbol pero porque yo estoy construyendo mi futuro de vida que es lo que va a hacer que mi familia viva mejor que estemos en otra ciudad que tengamos otra casa y que ayudemos a muchas familias más pero yo decidí dejarlo porque eso solamente me iba a lesionar no me iba a generar nada entonces tú vas a llegar a una parte que se llama lo que son los 5 porqués ¿cuáles son los 5 porqués? en este caso yo decía falta de tiempo los 5 porqués es una herramienta muy básica pero es indispensable para llegar a la causa raíz de tu problema a ver si me entienden los 5 porqués es ok no tengo tiempo el primer porqué tú vas a hacer ¿por qué no tengo tiempo? porque no tengo una agenda ¿por qué no tengo una agenda? porque no tengo una buena organización ¿por qué no tengo una buena organización? porque no tengo un propósito ¿por qué no tienes un propósito? porque realmente no has querido definir hacia dónde quieres llegar en tus próximos 3 años ¿y por qué no lo has definido? porque no tengo sueños te estoy dando ejemplos que tú vas a llegar a la causa raíz de tu problema no es necesariamente que tengas 5 porqués tú puedes tener porqués pero cuando llegues a la causa raíz de ese problema tú lo tienes que atacar y tienes que empezar a trabajar en eso entonces esos 5 porqués cuando tú llegues a la causa raíz lo tienes que atacar tienes que trabajar en eso a lo mejor los 5 porqués es es que no me gusta levantarme temprano es que no me gusta usar las redes sociales es que no me gusta hacer fit club es que no me gusta estar en un club de nutrición es que no me gusta hablar frente al público es que no me gusta invertir dinero tú tienes tu porqué pero tú tienes que atacar ese punto y de ahí va a partir todo hasta ahí vamos bien realmente sabes vender o no no sabes vender compadre realmente en este negocio creo que estás un poco perdido a lo mejor estás navegando en el mar quieres llegar pero no sabes cómo y si no sabes vender es muy complicado ¿por qué? en Herbalife nosotros promovemos lo que es la parte de la salud y el bienestar nosotros tenemos que ser producto del producto cuando yo entré a esta empresa yo pesaba 70 kilos y mi primer día de negocio yo me fui al gimnasio y empecé a transmitir en vivo lo que hacía en la escala en la caminadora haciendo pesas y empecé a mandar mensajes indirectos si se fijan ustedes en mis redes sociales yo no tengo nada de Herbalife nada absolutamente nada porque primero me vendo yo después vendo mi empresa y después vendo el producto eso lo deben de tener bien en claro porque luego luego hay personas que los invita a Herbalife y por las emociones se dejan ir oye ¿sabes qué? este suben la malteada yo se lo recomiendo ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer yo no lo he hecho así pero en lo personal es primero véndete tú ¿cómo estás? después vendes tu empresa y después vendes tu producto al final de tiempo ¿qué quiere decir esto? yo empecé a trabajar en mi resultado físico y empecé a tener resultados pesaba 70 kilos empecé a subir masa muscular me fue a 73 75 comenzó la composición corporal y la gente me preguntaba oye ¿qué estás haciendo? y de ahí partía todo ah ok es que me estoy tomando unos productos increíbles y aparte de todo estoy haciendo un negocio que me está cambiando la vida y el brillo de mi cara o sea la emoción de cómo decía las cosas y sé que la gente se convenciera porque al principio lo más difícil es prospectar a las personas ¿cómo le muestras a la gente un negocio cuando tú no tienes resultado? lo primero que tienes que hacer es trabajar en tu persona ¿realmente estás trabajando en tu resultado físico para que esas personas te crean? nosotros promovemos la parte de la salud y el bienestar ¿cómo estás? ¿estás en tu peso ideal? ¿tienes la masa corporal que se necesita? ¿realmente eres producto del producto? la gente tiene que creer debemos de ser muy congruentes con lo que hablamos y con lo que le ofrecemos a la gente porque estamos en una zona cómoda donde entreno cuando quiero como como quiero ah es que ¿sabes qué? hoy hace frío y no tengo que entrenar entra la palabra que es disciplina ok ¿de qué tamaño son tus sueños? ¿cuánto tiempo quieres llegar a presidente? si lo quieres hacer en tres años tienes que empezarte a cuidar en tu resultado tienes que comer sano tienes que tomarte los productos diarios como debe de ser tienes que verte bien tienes que usar tus redes todo es una parte que te va a englobar a algo muy uniforme que esto te va a llevar a tener resultados yo empecé haciendo esto comenzando con mi resultado y después vino la parte económica porque pues imagínate tres cuatro meses en el negocio un solo distribuidor que estaba haciendo el trabajo firmaba muchos en mi primer mes de negocio firmé 27 personas de esas solamente se quedaron dos este un equipo mundo activo el otro mayorista activo pero realmente ellos creyeron y ellos son los que están ahora con el proyecto bien compradito voy a ir un poco más rápido porque me suelto hablar y hablar y no les voy a terminar de decir todo el resultado económico es fundamental estás invitando un proyecto millonario realmente tú debes de preocuparte por ganar dinero tú debes de preocuparte de tener cheques en tu teléfono y se los muestres a la gente tú tienes que tener resultados en tu club de nutrición en tu fit club yo en la mañana genero mil trescientos pesos en la mañana en tres horas en la noche se generan mil quinientos mil setecientos pesos diarios estamos hablando de un promedio de dos mil quinientos dos mil setecientos ahorita que es una baja por las partes del frío y todo esto acá pero en tiempos de mayo junio yo me iba a ingresos de tres mil quinientos pesos en el día imagínate yo llego una persona y le digo sabes que cuánto dinero ganas en tu no pues es que yo gano mil quinientos a la semana en mi empresa y yo le digo ok mil quinientos entre sesenta horas que trabajas te pagan veintiocho pesos yo vendo una malteada y yo me gano lo que tú te ganas en una hora ¿te gustaría ganar esto? sí ah ok tienes que capacitarte y tienes que bla bla y le empiezo a presentar el proyecto pero lo más impactante que hace que la gente se quede son los resultados económicos que yo tengo ¿te gustaría ganar tres mil pesos en un día? no pues sí ¿cómo le hago? ok tienes que trabajar mucho en tu resultado físico tienes que cuidar tu comida tienes que capacitarte tienes que tener un porcentaje de grasa corporal como es ahorita yo compadre yo les estoy poniendo lo que son hasta requisitos a la gente para que se metan conmigo a la red muchas de las veces cuando vamos a empezar tú le dices a la gente oye te invito a un evento y la gente no quiere ir entonces ahorita gracias a Dios estamos desarrollando un sistema muy bueno que ahorita la gente cada vez se suma y se suma más ¿sale? entonces debes de tener un resultado en la parte de la superación personal la mentalidad estás en tu mentalidad ¿realmente eres enseñable? ¿eres una persona que tiene ese deseo ardiente de trascender en la escalera del éxito o eres una persona que lo quiere hacer pero le dices algo y siempre te dice peros no es que pero es que mis hijos oye te invito al evento pero es que ese día tengo una fiesta olvídate de eso si tú quieres ser presidente tú tienes que ser la persona más enseñable todo lo que te diga tu patrocinador es por su bien si te está jalando las orejas es porque le interesa tu crecimiento va a haber un crecimiento mutuo donde les va a ir bien a todos pero tienes que tener esa parte de la superación personal ese es un resultado ahora entramos a esta parte que es lo que yo estoy manejando mi visión yo cuando entré a este proyecto y empecé a agarrar el rollo de todo el plan de mercado yo no lo estoy haciendo igual yo lo estoy haciendo este diferente si ustedes se fijan deben de ser muy analíticos Herbalife tiene una visión ¿sale? visión de la empresa esa es intachable esa es intocable esa es lo que Marcus fundó esa es muy aparte yo tengo una visión personal de mi organización que es ser la empresa número uno en el acondicionamiento físico y la nutrición deportiva brindándole el mejor servicio a mis clientes esta es mi visión y eso va este va con un objetivo que es que toda la gente tenga un resultado físico esa es mi meta que toda la gente tenga un resultado físico pero mi visión es muy independiente de Herbalife porque es la visión de mi organización yo tengo que cuando yo muestro la oportunidad de negocio la visión que yo estoy ofreciendo a mis distribuidores es ser los número uno en Guanajuato y después en México y después internacional porque le estamos brindando un servicio a nuestros clientes diferente que ningún gimnasio se los ofrece por eso es que tenemos el volumen de gente nosotros por eso es que ahorita vienen las certificaciones de los coach ahorita somos más de 15 coach aquí y somos la escuela donde estamos sacando a los coach pero nosotros los estamos enseñando a la parte de lo que es la nutrición lo que es la parte del acondicionamiento físico cómo entrenar a la gente para que no tengan lesiones realmente esa es nuestra prioridad para que la gente tenga seguridad al momento de entrar aquí la gente viene a mi feed y me dice oye qué tengo que hacer para entrenar conmigo que aquí tienes que tomarte el producto para que tú tengas un resultado físico tengo una evaluación y en base a eso yo te voy a ir diciendo cómo lo vas a hacer y la gente lo que me compra no es el producto lo que me compra es el servicio que yo les estoy ofreciendo pero yo tengo mi visión bien clara yo tengo mi objetivo bien claro yo no sé qué herramienta estás manejando tú pero si tú manejas clubes de frutillación ¿qué es lo que quieres lograr en el próximo año? ¿cuál es tu visión? ¿cuántos clubes quieres tener debajo de ti? ah sí quiero ser presidente quiero llegar a no sé quieres y quieres y quieres ¿y cómo lo vas a hacer? ¿cómo lo vas a hacer? ¿ya tienes escrita tu visión? ¿ya tienes redactado lo que son tus objetivos en tus próximos tres meses? todos en escalas el problema de las personas es que entran por emociones pero no se sientan con tu patrocinador y hacen un plan de acción yo distribuidor que firmo no pasa un día y yo ya le tengo un plan de acción en base a sus necesidades yo le pregunto ok ¿cuáles son tus tiempos? ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres manejar club? ¿quieres manejar fit club? ¿quieres hacer línea skin? dime que estás trabajando y de acuerdo a lo que la persona quiera yo me siento con ella y hago un plan de acción ok ¿cuáles son tus tiempos muertos? ¿en qué se te está yendo tu día? y la gente empieza a identificarse ok a mí me gusta lo que está haciendo el fit club ok no te preocupes ya tenemos un sistema nada más siéntate y aprende pero debes de preocuparte por los problemas de la gente olvídate de tus necesidades como tú tienes que preocuparte por lo que necesite ese nuevo distribuidor este distribuidor lo que necesita es ganar dinero y tú tienes que preocuparte para que esa persona esté ganando dinero eso es lo que he hecho gracias a Dios mis distribuidores están ganando dinero y por eso mis puntos de volumen en tres meses me fue equipo del get por ahí me preguntan ¿cuáles son tus puntos de volumen? puntos de volumen personales son de nueve mil puntos mensuales puntos de organización cerré el primer mes con veintidós mil el tercero el segundo corte cerré con veintiún mil setecientos y este con veintiún mil seiscientos algo así entonces ¿por qué es que mi negocio se está consolidando se está haciendo muy sólido? porque me preocupo porque mi gente esté ganando dinero y muchas de las veces tú te preocupas en cómo hacer tu propio negocio pero este negocio es de gente si tú no te preocupas por el distribuidor que viene abajo de ti va a ser muy difícil que trasciendas en la escalera ¿hasta ahí vamos bien? ¿cuánto tiempo me queda compadre? cinco tres ok muy bien si quieres luego le seguimos para que nos des ahorita un poquito ok termino termino con esto compadre yo me puedo inventar tres horas hablando de sistemas porque estudié ingeniería pero voy a terminar con esto eres nuevecito y lo primero que dices ok yo quiero ser presidente comienza todo por una emoción pero realmente ¿cómo lo quieres hacer? compro mis mil puntos ¿y qué hago con ese producto? ¿cómo empiezo? comienza por trabajar en ti yo le digo a toda mi gente ok ¿quieres tener resultados? tienes que llamar la atención ¿sale? y yo les digo vete a entrenar un gimnasio y que la gente vea cómo te revientas la madre por estar entrenando que la gente te pregunte oye ¿cómo le haces para tener ese rendimiento esas ganas? y tú le dices ok es que me tomo un producto increíble que me hace sentir mucha energía aparte me está ayudando a generar masa muscular y ¿sabes qué? aparte de todo estoy haciendo un negocio increíble con personas que están teniendo resultados muy buenos tienes que poner ejemplos tienes que poner ejemplos a lo mejor de tu patrocinador o de una persona que esté teniendo el resultado al principio yo no lo tenía pero yo les platicaba de que César ya se había ganado las vacaciones a Cancún de que César ya se había ganado las vacaciones de Ixtapa de que César ya se había ganado las vacaciones a Disneylandia y cuando yo empecé a ver que César estaba haciendo eso y dije si él pudo yo también lo puedo hacer gracias a Dios ya me gané las vacaciones de retiros presidentes se ocupaban 5 mil puntos de volumen personales ya me las gané me gané las vacaciones de Ixtapa me gané las vacaciones a Cancún las de Mundo Activo más del cheque de 10 mil y en este mes ya está hecho me gano las vacaciones las internacionales a Cancún 7 días al Hotel Xcaret más un cheque de 50 mil y pues las promociones de mis patrocinadores porque saben que estoy trabajando porque saben que tengo un gran equipo de él pero tengo un sistema un sistema que no estamos haciendo el balaif a lo tonto que sé perfectamente dónde nos vamos a posicionar en el año que viene tengo todo bien estructurado tengo una cartulina súper grande con 32 distribuidores que están trabajando le pongo un poco rojo y me pongo a trabajar con él le doy un seguimiento más personalizado trabajo 3 horas en la mañana que es de 7 a 10 de la mañana después agarro voy a terminar el gimnasio regreso como y me dedico de las 2 de la tarde hasta las 5 y media de la tarde hacer citas con cada uno de mis distribuidores le digo en qué te estás parando qué es lo que te está deteniendo en qué te puedo ayudar vamos a hacer un plan inicio de mes ok sabes qué cómo vamos a distribuir tu producto qué es lo que te está fallando y empiezo a a contribuir con ellos en esa parte y es cuando se ve el soporte es cuando se ve el apoyo es cuando tus distribuidores te dicen ok realmente tengo la parte de mi patrocinador que me está apoyando que no me está dejando solo y eso es lo más importante que no dejes solo a tu gente preocúpate por tu gente que gane dinero una persona que gana dinero jamás se va a salir de herbolaje cuál es el negocio que tú quieres construir construye algo sólido que la gente llegue a ti hazlo fácil hazlo sencillo sea club de nutrición sea protein bar pero hazlo sencillo o sea esto es realmente muy fácil si lo disfrutas pero si tienes la dirección si te dedicas en tus primeros dos días de cada mes hacer tu plan de acción con las herramientas que te estoy diciendo tu análisis foda tus cinco por qué una lluvia de ideas tienes que innovar tienes que hacer cosas diferentes muchas de las veces escuchamos a las personas que tienen resultados en Herbalife pero nos quedamos simplemente con eso no innovas no haces cosas diferentes y a veces eso es lo que te limita a estar en el mismo nivel entonces pues bueno no hay mucho tiempo me gustaría pasarle la palabra a mi compadre Rebollo y después de tiempo pues de hacerles una presentación más completa espero les haya servido un placer buenas noches a todos que Dios me los bendiga y que lleguen a su próximo nivel lo más rápido que ustedes puedan oye compadrito este platícales de tu nueva camioneta que te compraste compadre que es que es que marca es pues que crees que venía guardando dinero del cheque de GEP los cheques me estaban llegando de 30 mil pesos de de puras regalías y comisiones los últimos tres meses junté una parte la neta a mi me gusta invertir un chingo de dinero compadre yo no soy codo a mi me vale madre perder lana o sea o sea no tengo miedo a nada compadre tengo dos fit clubs ya tengo dos fit clubs mis ingresos diarios son de 4 mil 500 pesos acá en México pero una parte la invertí a material a material a material y otra parte empecé a guardar porque yo dije ya me hace falta una camioneta y pues si acabo de comprar una camioneta de medio millón de pesos este junté una parte ya me la entregan el día viernes este aquí hay que ganar dinero y hay que demostrar que nos está yendo bien en el negocio porque si estás presentando un proyecto millonario y no traes palochicles pues quién te va a creer entonces hay que mostrarle a la gente resultados económicos físicos realmente si si acá en Irapuato en México lo estamos haciendo tú también lo puedes hacer todo depende de tu propósito cuál es tu propósito en cuánto tiempo quieres llegar al presidente ¿sale? olvídate de que mi propósito es ser presidente eso no quiere decir que realmente tu propósito sea fijo el presidente es la consecuencia de tu trabajo que vas a hacer tu propósito por ejemplo mi propósito es tener 60 clubes en tres años ese es mi propósito y esos 60 clubes me van a llevar aquí por el presidente y no sé cuántas pero mi propósito es tener esos clubes ¿cómo lo voy a hacer para lograrlo? ¿sí? ese es mi propósito y compadre pues muchas gracias ya del viernes que me den la camioneta este pues ahí te mando las fotos ahí voy a subir la visoria a mis redes sociales este thank you compadre pues que Dios los bendiga a todos compadre madre gracias gracias thank you al contrario nos estás dando una hora de tu sueño compadrito porque en realidad yo sé que tú si te levantas bien temprano y ya son las 12 de la noche ya contigo o algo así y acá apenas van a ser las 10 pero terminamos bien a tiempo la gente comprometida es la gente que está aquí mira te tomé muchísimas notas mira te tomé todo esto te tomé estas te tomé esto y esto y les podría dar un repaso de todo lo que nos dijiste nos dijiste cosas muy muy importantes y este pero sin embargo pues vas a estar con nosotros todo el tiempo porque te vamos a ver en todo tu carrera yo estaba pensando yo estaba pensando unas personas que tú primero invitas al negocio y tú dices ay pues es mi distribuidor es mi nuevecito le voy a enseñar y después de un año tú ya me estás enseñando a mí o sea yo te o sea yo te vi hace un año que que un evento por allá por el DF ¿no? y este y nada más nos vimos media hora algo así y yo nunca pensé que tú iba a estar tomando notas de ti al otro el otro año ya me estás diciendo cómo hacer las cosas así es que pues sí tienes razón me da mucho gusto la gente nueva así como tú viene con todo el entusiasmo